Estamos peleando para incorporarlo al presupuesto 2022. La Junta se ha pronunciado al respecto. El lunes pasado hemos declarado intermunicipal la travesía urbana de Coronel Oviedo y también hemos resuelto aprobar el proyecto propuesta del Ministerio de Gras Públicas donde se incorporan cuestiones demasiado importantes en relación a la duplicación de las vías. De dos vías pasaríamos a cuatro vías. Se instala también un sendero peatonal, se instala también una cinco vías y una iluminación de punta a punta en esa travesía. Estamos hablando de los ocho kilómetros, ¿verdad? Estamos hablando de la travesía de ocho kilómetros. Una travesía que según muchos ya quedaba eso en el olvido. Sin embargo, hoy estamos dando pasos firmes para que esto se pueda concretar el próximo año. Ahora, concejal, ¿esto también tiene mucho que ver con el proyecto presentado inicialmente por la Municipalidad de Coronel Oviedo a través del trabajo de las facultades? Sí, incorpora mucho del proyecto de los estudiantes y docentes de las universidades, tanto la Católica como la Universidad del Caguazú. Entonces, estamos conformes con ese gran proyecto. ¿Cuándo se va a socializar eso, el Consejo de Desarrollo Municipal? En la Casa de la Cultura, hace dos semanas. Sin embargo, vamos a procurar también hacerlo a través de la página de la Junta Municipal, de la Municipalidad también de Coronel Oviedo. Estamos nomás tropezando un poquitito ahora porque estamos en una indefinición por el hecho de que el Intendente actual ya está saliente y queremos que asuma el nuevo Intendente Municipal el 10 de noviembre. A partir de ahí vamos a tener mucho más fuerza porque hay mucho compromiso de parte del nuevo Intendente en acompañar todas estas grandes obras. Por de pronto podemos decir que hay una buena noticia para anunciar. Totalmente, totalmente. Y fue uno de los temas también abordados el día de antes de ayer en la oficina del Ministro de Obras Públicas. Por último, consejal, todo esto que sucedió en Blasgaray va saliendo a una solución positiva para los pobladores. ¿Hay otros lugares como el caso de Potrero Cue y otros más hacia el Coronel Oviedo que están pendientes aún? ¿Qué se tiene sobre esto? Está dentro de la agenda del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros los incorporamos así claramente. El caso de Potrero Cue, el caso también de Blasgaray y la travesía urbana que son los desafíos más inmediatos.